Esta comuna, la característica principal que tenía, digamos, eran los corredores. Su identidad eran los corredores, porque la vida se hacía en esos corredores. La gente se sentaba, conversaba en estos corredores patrimoniales. Entonces el terremoto los eliminó absolutamente. Es feliz de estar acompañando al alcalde de Pumanque, visitando las distintas obras que está impulsando la municipalidad. Una muy emblemática para todos nosotros, como es la recuperación de los corredores, que van a permitir recobrar la memoria histórica del pueblo de Pumanque y que sabemos va a traer nuevas inversiones. Conversamos también, además, muchas otras ideas que tiene el alcalde, como proyectos a impulsar en los próximos años, el mejoramiento de un par de gimnasios, de unas canchas, un proyecto muy bonito, que es la construcción de una plaza de armas que permite el reencuentro de las familias de Pumanque. Y, por cierto, también un proyecto de señalética que yo creo que va a contribuir a esa recuperación de la identidad y a esa memoria histórica de todos los vecinos y vecinas de Pumanque.